Norma Martínez, que es médica, especialista en fitoterapia, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Norma? Feliz de estar aquí. Gracias. Empezamos preguntándote, ¿qué es la medicina natural? Mira, la medicina natural es la primera medicina que existió. Ya en antiguos libros Vedas, 5.000 años antes de Cristo, en el norte de la India estaban los Vedas, y ellos empezaron a practicar esta medicina. Es la medicina de siempre, de toda la vida. Esa es la medicina natural. Que después, bueno, se fue como sectorizando, especializando, y sobre todo en los últimos 100 años se ha dado como la particularidad de la especialización y la superespecialización dentro de lo que se ha ido llamando lo científico, dentro de la ciencia. Claro. Y la medicina natural que hoy practicamos, si bien está derivada de toda antigua medicina, está muy adaptada a los tiempos que vivimos. Claro. No es lo mismo lo que practicamos hoy que cuando yo empecé a practicar la medicina hace 40 años atrás. Se ha ido perfeccionando también. Se ha ido perfeccionando, se ha ido simplificando, y hay muchas técnicas que no las podemos utilizar, porque el hombre moderno no es el mismo tampoco. Claro, va todo abajo. Claro, no le puedo pedir a una persona hoy que se ponga tres horas en una cataplasma de barro. Claro. Porque no tiene tiempo. No, no, exactamente. Ni uno. ¿Y cuáles son las distintas ramas, o al menos las más importantes, las actuales? Bueno, nosotros llamamos medicina convencional a la medicina que todos conocemos. La de los hospitales, la de los médicos habituales, todo eso. La del laboratorio. La medicina convencional. Le decimos medicina tradicional a la que hemos heredado de los pueblos originarios. Ya sea de nuestra zona o de las distintas zonas del mundo. Bien. De los pueblos originarios. Dentro de esas medicinas está la medicina natural, porque ella es la que nos han enseñado, por ejemplo, todo lo relacionado a los tratamientos con las plantas, que es lo que se llama fitoterapia. Que es lo que haces vos. Es lo que hago yo. Ahora, alguien se pregunta, pero está bien, vamos bien, entiendo lo que es medicina natural. Ahora, ¿dónde la encuentro? ¿Yo puedo hacer medicina natural en mi casa? Capaz que en algún momento la consumí, no me di cuenta. Mira, en este momento hay gran cantidad de libros. Ajá. Perdón. No, está bien. Gran cantidad de libros de medicina natural. Hay cantidades de médicos que hablan de medicina natural. Y lo que tenemos como inconveniente por ahora es que hay pocos médicos naturistas, sobre todo acá en Mendoza. Hemos quedado como muy poquitos. Entonces, la gente que antes se repartían en más personas, hoy estamos como muy abarrotados de trabajo. Y se recibe todo tipo de personas que tengan enfermedades de diversos tipos. No es que nos dedicamos solamente a la medicina preventiva dentro de la medicina natural, que estaría buenísimo, porque si nos cuidáramos en las comidas o hiciéramos cosas con la medicina natural, con las hierbas y todo, prácticamente no habrían enfermedades. Pero bueno, estamos como trabajando un montón. ¿Dentro de la medicina natural una rama es la fitoterapia? Sí, sí. En este momento, hasta incluso hemos como trabajado un poco con los términos. Les llamamos medicinas integrativas. Para no crear una separación con la medicina convencional. No es que el paciente se vea en la disyuntiva y decir, bueno, yo tengo que estar o con la medicina natural o con la medicina alternativa o con la medicina convencional. Claro. Sino que podamos integrar todos los... Que se puedan complementar, ¿no? Exacto. Antes decíamos complementar, pero hoy utilizamos el término integrativo. Ah, mira. Porque podemos integrar varias de esas ramas complementarias. Hoy una persona puede hacer fitoterapia, puede hacer medicina tradicional china, puede hacer, por ejemplo, quiropraxia, puede hacer osteopatía. Y todas estas que son herramientas sumamente válidas, bueno, nos van a dar justamente todas las condiciones para que la persona simplemente se equilibre. Porque nuestro cuerpo se sana a sí mismo. Pero si yo le doy buena materia prima, pues esta sanación va a ser más fácil para el cuerpo. Y si está intoxicado, ya sea por medicaciones que ocurre y si no por las malas alimentaciones. Importantísimo eso. Sí. Yo al principio dije que la medicina tradicional, la convencional, por ahí no llega a dar la respuesta que uno necesite, ya sea la enfermedad o la situación que esté pasando. Importantísimo no dejar de ir al médico tampoco. Obvio. Y si por ahí tenemos una medicina de base, no reemplazarla por una medicina natural o no. Integrar, como decías. Integrar. Hacer una integrativa, ¿sí? Que se puede hacer. Y el paciente en este momento tiene como la opción, ¿sí? Por ejemplo, puede venir un paciente que tenga un cáncer. Sí. Y que ya está en tratamiento, con quimioterapia, a través de coiria, a través de drogas y todo lo demás. Pero dice, quiero tener mejor vida, o sea... Mejor calidad. Mejor calidad. Esto de las quimios que realmente me abate, que le están haciendo, a lo mejor le están haciendo bien, pero por otro lado se siente muy mal. Entonces, la medicina natural, a través de la alimentación, de recuperar la energía vital, de poder andar, de poder ir a hacerse una quimio en úlcero, por ejemplo... No sea tan invasivo, ¿no? Claro. O sea, hacer la quimio, pero también hacer lo otro. ¿Sí? Para darles ejemplos a quienes están del otro lado, la medicina natural incluye, es ancestral que hemos escuchado tanto, digo, la cataplasma de papa, de barro, etcétera, etcétera. Y esto que tiene que ver con la fitoterapia, todo lo que proviene de las plantas... Sí, pero la base de todo, de todo, se llama trofología. La trofología tiene que ver con los alimentos. ¿Sí? Es la ciencia, por así decir, de alimentarse. Entonces, cuando nosotros alimentamos nuestro cuerpo con buena calidad de alimentos, ahí viene lo natural, ¿no? Lo natural no es lo que viene envasado con una hojita verde. Claro. Lo natural es lo que nos da la naturaleza. Por eso hoy la necesidad de volver a la alimentación orgánica, a la alimentación casera, a condimentos y a suplementos dietarios que tenemos en la casa. Y no tener que estar yendo todo el tiempo a supermercados a comprar demasiadas cosas que no nos hacen bien. Es verdad. Ese es el problema. Hoy tenemos un problema gravísimo con las harinas. Esto es Vox Populi, o sea, todo el mundo lo sabe que las harinas hacen mal. Pero tenemos un trigo transgénico, un trigo tratado con glifosato, y tenemos gran cantidad de personas con intolerancia al trigo. Sí, es verdad. Que produce una modificación muy grande de la flora intestinal. Y cuando la flora intestinal se trastoca, se producen muchas enfermedades. Bueno, pues no se retienen nutrientes, no se absorben. Sí, pero no solo eso, sino que se cambian las bacterias, los virus y los hongos que están dentro del intestino. Y esto es bastante perjudicial, porque todo el resto de los órganos también se enferma. Entonces tenemos enferma la piel, tenemos enferma el sistema nervioso, las articulaciones, los músculos. Hay enfermedades autoinmunes. Si uno intenta cambiar toda la alimentación para cambiar la flora intestinal, eso se mejora, pero como mágico. A mí todavía no me queda tan claro, y capaz que esto que me pasa a mí le puede pasar a alguien que está del otro lado, ¿dónde podemos encontrar una medicina natural? ¿Qué enfermedades puede ayudar a la medicina natural? Bueno, todas. Todas las enfermedades las puede ayudar la medicina natural. En algunos casos para sanar y en otros para ser complemento de la medicina convencional. Siempre buscamos la salud como fin. Y otra de las características es que siempre tratamos de buscar cuál es la causa verdadera que llevó al paciente a esa enfermedad. Que muchas veces está, muchas veces no siempre, está asociada a emociones. Totalmente. Y estas emociones pueden venir de la vida actual, de la niñez, de la infancia, de los ancestros. O sea, si nosotros empezamos a buscar, por ahí encontramos. Y esto de los ancestros tiene que ver con la herencia, con el ADN, pero va más allá, es más profundo. Entonces por ahí también traer todo eso y poder solucionarlo ayuda a lo que nosotros llamamos la sanación. Claro, depende mucho de nosotros. Pero entonces, ¿cuáles vendrían a ser, para los que tampoco lo tienen muy claro, las medicinas naturales? Las medicinas... ¿Dónde las encontramos? Sí, pero todas. O sea, los médicos naturistas que hay en Mendoza, entre los cuales me incluyo, obvio que nosotros trabajamos como base siempre la alimentación. Siempre hay que cambiar. En las farmacias que te venden omega-3, colágeno... O en las dietéticas. O en las dietéticas, ¿es recomendable eso? Bueno, estos son suplementos dietarios. Suplementos. Suplementos. En algunos casos, eso hay que ver caso por caso. Por ahí se ha puesto como muy de moda esto del colágeno y todo lo demás. Yo creo que, como todo, es un negocio. Porque, fíjense que el colágeno es una proteína gigantesca que se saca de animales. En la Argentina, como se matan gran cantidad de animales, pues hay mucho colágeno de donde sacarlo. Lo mandan a Estados Unidos y allá hacen ese proceso que se llama hidrolisado, que es como cortar en pedacitos esa gigantesca proteína y nos la mandan en cápsulas. Y cuesta fortunas. O sea, cuando te están diciendo, toma esto, toma esto, toma esto, muchas propagandas, bueno, fijémoslo porque no es tan necesario. Entonces, un poco para responder la inquietud de Dani, lo ideal sería ir a un profesional naturista. Sí, yo creo que sí. Porque el profesional también, nosotros usamos suplementos dietarios, ¿sí? Pero dentro del marco de la alimentación. Claro. Y hay veces que hay que dar, porque los análisis lo están mostrando, hay que dar vitamina B12, o hay que dar vitamina D3, o hay que dar algún otro tipo como el omega. Pero una buena alimentación. Es la base, mira.